Hola, soy Vanina Cacace y acá estamos, Aprendiendo a Ganar Vida, en el Día Mundial de las Hepatitis Virales. Hemos invitado a un médico hepatólogo, el doctor Carlos Mendoza. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hepatitis virales, ¿qué son? Las hepatitis virales es la inflamación del hígado provocado por virus que tienen predilección por el hígado. ¿Y cómo se contraen esos virus que van directo al hígado? Depende, hay diferentes tipos de hepatitis virales que se los ha clasificado con las letras del alfabeto. Tenemos de la A hasta la E. Y tienen fundamentalmente dos formas de transmitirse. Hay algunos de ellos que se transmiten por vio oral, con algún alimento, con agua contaminada. Esos son el virus A y el virus E. Y el virus B y el virus C se contagian a través de productos sanguíneos o con sangre contaminada o elementos que están contaminados con sangre infectada. Por ejemplo, jeringas reutilizadas, afeitadoras reutilizadas, agujas de tatuaje reutilizadas, compartir jeringas y agujas en las personas que utilizan drogas endovenosas. Bueno, y la otra vía importante de transmisión, que es para el virus B fundamentalmente, el virus C también puede transmitirse, pero es infrecuente, es la vía sexual. Doctor, ¿tienen síntomas? ¿Cómo una persona se da cuenta que está atravesando por una situación de esta? El virus C es un virus que transcurre la enfermedad totalmente silenciosa. Es excepcional que cuando el virus C ingresa el organismo quede sí. Puede tener síntomas, pero pasan desapercibidos, como una gripe, dolores articulares, cansancio. Pasan desapercibidos. Virus B, al contrario, cuando uno se infecta, es muy sintomático. En la mayoría de los casos. Son pacientes que se ponen muy amarillos, muy decaídos, pierden peso, no tienen apetito. ¿Cómo hacemos para tener cualquier tipo de estas hepatitis, cualquier letra, lejos? Al día de hoy hay protección con vacuna para el virus A y para el virus B. Con los planes nacionales de vacunación prácticamente se nos ha dedicado el virus A. Para el virus E es muy parecido al virus A. Hay vacunas en experimentación. El problema es el virus C. Para el virus C no tenemos vacunas. La forma de prevenir el virus C es prevenir los medios de ingreso del virus, que son fundamentalmente a través de sangre infectada. Y en esto se ha avanzado muy mucho con los cuidados médicos. Las técnicas de esterilización han cambiado. Hemos ido avanzando para bien. Exacto. Para prevención y para calidad de vida. Exacto. Para mantener nuestro hígado sano, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En cuanto a lo relacionado a los virus es estar vacunado por hepatitis A, para hepatitis B, en un futuro próximo seguramente para hepatitis E. Y una cosa importante en cuanto a estas últimas dos hepatitis B y C es que a diferencia de las otras, son hepatitis que pueden evolucionar a la cronicidad. Es decir, infectarse con la enfermedad aguda, ¿cierto? Y esa enfermedad aguda no curarse. Porque las dos son enfermedades de larga evolución. Son 15, 20, 30 años. ¿Y a dónde evolucionan? Evolucionan a hepatitis crónica, evolucionan a cirrosis y evolucionan a cáncer de hígado. Entonces, la importancia de prevenir. Exacto. Sigue la vacuna. Sigue la vacuna y sigue los medios de prevención con que contamos, ojo, con todo lo que sea contacto con sangre. Contacto con sangre o con semen o flujos vaginales. La prevención para mantener nuestro hígado sano y los virus lejos. Doctor Carlos Mendoza, muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Para ganar vida, suscríbete a ganarvida.com y seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify.